Querido espectador, mi nombre es Franz Fanon. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien se acercó a mí muy afligida. —Señor, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? —Quizás se está rebelando contra tu opresión. —Oiga, yo no primo a mi gatito. —No me vengas con eso, pequeña colonialista. ¿Has probado alguna vez su comida? ¿Le has permitido arañar según sus costumbres? ¿Has tratado de aprender su idioma en vez de forzarlo a entender el tuyo? —Bueno, no, pero... —¡Ahí lo tienes! En las colonias existe una estructura jerárquica que determina el estatus de los habitantes. Sin embargo, esta estructura no está dada únicamente por un factor económico, sino también racial. Los ciudadanos que provienen de la nación colonizadora poseen un estatus elevado, mientras que los colonos son tratados como ciudadanos de segunda clase únicamente por su color de piel y su cultura. —Pero sin mí mi gatito moriría de hambre. —Eso es lo que quieres que él crea. Los colonizadores justifican su dominio precisamente bajo el argumento de que, al imponerle sus costumbres, les hacen un bien a los colonizados. Venden la falsa idea de que los colonizados son una raza inferior y solo pueden ser salvados mediante la subordinación. —¡Señor, mi gatito es un dandy! ¡Créame que no tiene nada de oprimido! La colonización no solo se da en la realidad, sino también en la mente. Las personas de una raza oprimida empiezan a quitarse valor y reniegan de su propia cultura con el fin de mimetizarse con la raza dominante. Imagina que tu gato, que ha vivido toda su vida con personas, se reuniera con gatos silvestres. Al haber adoptado tu cultura, renegaría de la suya propia y la consideraría extraña e incivilizada. Este perverso proceso de autocolonización cultural impide que los oprimidos tomen conciencia y emprendan una lucha revolucionaria. —Pero señor... —¡Nada de peros! —Yo mismo visitaré a cada gato y me encargaré de liderar la revolución. —¡Pero mi gatito necesita de su ayuda ahora! —¡A un lado, niña! ¡Es hora de terminar con la dominación en todas sus formas! Y entonces me alejé, querido espectador. Harto de ver la desigualdad de la superestructura dominante, y decidido encender la llama revolucionaria con la chispa de ese gato atrapado en el árbol. Harto de ver la desigualdad de la chispa de ese gato atrapado en la chispa de ese gato atrapado en el árbol.